La actividad presenta, tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Sara Varela y detrás de los micrófonos. Andreina Camargo y Luis Martínez. Soy yo, Luis Martínez. Dios les bendiga a todos ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira. Hoy, dándole gracias primeramente al Dios de la vida por estar nuevamente aquí, por permitirnos estar nuevamente aquí en Radio Natividad. La emisora católica del Táchira, la emisora que pues ha cambiado todos los paradigmas. Y que tú y yo escuchamos. Sí, que ha cambiado todos los paradigmas en cuanto a muchas cosas de nuestra parte de comunicación. De verdad que ha sido una gran bendición, no solamente para el Estado, sino para Venezuela y el mundo entero, esta emisora Radio Natividad. Y agradecerle pues a Dios por tantas cosas que nos da, por todas esas bendiciones que nos permite tener aquí en la emisora, en el Táchira, en San Cristóbal. A través del 0424-704-1430, usted puede comunicarse con nosotros y ustedes. En el segmento del programa anterior estábamos tocando sobre la familia de Nazaret. Y hoy pues queremos culminar este tema sobre la familia de Nazaret, sobre nuestra actualidad actual y en relación con la familia de Nazaret. Sí, recordarles que bueno, hoy pues estamos a 12, el día de la Virgen de Guadalupe también. También un saludo para todas las personas de México que en este momento pues están celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. A todos aquellos mexicanos que en este momento pues también observan y ven a Radio Natividad a través de www.radionatividatv.com. Aquellos que nos escuchan también y que Dios les bendiga a ustedes también y hoy están celebrando el Día de su Patrona. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este es el Salmo 66, verso 20. Vámonos a un corte musical y regresamos. En breve nos aparten de la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM, y en www.radionatividatv.com. Ya regresamos. Estamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM. Y bueno, dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de esta emisora y hoy hablando acerca de la familia de Nazaret. En el programa anterior pues estamos haciendo la introducción también a algunos pasajes bíblicos donde aparece la familia de Nazaret, donde se menciona la familia, donde aparece Jesús, la Virgen María, San José. Y también, bueno, ya propiamente el nacimiento del niño Jesús, cuando ese momento culme, cuando ya este Dios humanado pues se hace presente en medio de cada uno de nosotros. Y tocando en referencia a esto, yo quiero de verdad agradecer a la comunidad de la parroquia Santísima Trinidad por este pequeño detalle que nos hicieron llegar el fin de semana. El detalle va expresado así y nos dice, no seríamos capaces de tocar el cielo si Jesús no hubiera tocado la tierra. No seríamos capaces de tocar el cielo si Jesús no hubiera tocado la tierra. Gracias Jesús, sin ti no habría Navidad. Este es el mensaje lindo. Esto es un mensaje hermosísimo, tanto para los niños, para los jóvenes, para nosotros los adultos, y también pues ya para las personas de avanzada edad. Esto es un mensaje hermoso. No seríamos capaces de tocar el cielo si Jesús no hubiera tocado la tierra. Y dado a esto, pues nosotros tenemos la grata oportunidad de poder manifestar que la sangre de Cristo Jesús se hace presente en cada uno de nosotros cuando nosotros disponemos el corazón, cuando nos disponemos. Y ciertamente la familia de Nazaret nos hace esta pequeña reflexión. La representación de la mamá, la representación del papá y la representación del hijo. Esta diversa educación, diversa armonía que existen entre los tres, este tipo de respeto, pues, de amor y de aprecio, de bondad, de tranquilidad, de paz, de mansedumbre que existen entre los tres, juegan un papel importante para yo poderlo llevar a mi vida, a mi entorno, con mi esposo, con mis hijos, con su esposa, con los hijos. Sí, debemos buscar como ejemplo, como dice mi esposa, a la familia de Nazaret. Debe ser nuestro horizonte, debe ser nuestro punto donde debemos colocar todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas para poder alcanzar y que, bueno, que seamos realmente proyectados allí, como la familia de Nazaret. Ojo, no quiero decir que en el momento donde estaba esta familia en la tierra, pues, no habían problemas. Y es que hay uno de los casos que también la huida a Egipto, es uno donde también, pues, se ve reflejado, donde se ve emanado también lo que es esa comunicación entre José y la Virgen María. ¿Sí? Llegar a un acuerdo, llegar a una posición para poder tomar una decisión. Ocurre también en nuestro hogar, ponernos de acuerdo, ponernos... A veces nos cuesta, nosotros como hombres, nos cuesta doblegar los pies, doblegar nuestras rodillas para poder entender que la esposa, pues, tiene la razón. Sin embargo, pues, tenemos que hacerlo. Soy fiel testigo de esto, que al momento en que doblegamos como hombres nuestras rodillas y, bueno, aceptamos de que, pues, nuestra esposa tiene la razón, pues, nos ha permitido avanzar, continuar como familia. Nosotros, pues, somos una familia que tenemos 16 años juntos. ¿Sí? Y hemos tropezado, hemos avanzado, pero primeramente, para la gloria de Dios, pues, hemos estado ahí en situaciones difíciles, con tropiezos, con caminos empedrados, pero también ha sido de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para la familia, para la familia Martínez Camargo. Y, por supuesto, yo le digo a las personas, pues, nosotros nos vemos reflejados en todas las personas, porque cuando la gente nos ve en la calle y nos preguntan, nosotros somos ejemplos. Usted, que está allí en la parroquia, también es ejemplo para aquellas personas que ve y la observa a usted como una familia. Entonces, no pierda la oportunidad, no pierda la ocasión de que el Señor, pues, te use como instrumento para otras familias, para otras personas. Entre las necesidades que pudo tener la familia de Nazaret, no faltó la comunicación con el Dios de la vida, no faltó la comunicación con el Dios de Israel. Nótese que en la huida a Egipto, el Espíritu Santo de Dios habla con José como cabeza de hogar y le dice que levante, levante a María, levante al niño y vayan y huyan, porque, pues, en ese instante se tomó la decisión de eliminar, de matar a todos los niños que estaban allí pequeños, menores de dos años. Inmediatamente, yo imagino en ese instante cuando él toma, sí, cuando José se desperta, exaltado, levanta rápido, María, levántate, levántate, párate, párate, porque debemos irnos. El ángel del Señor me mencionó esto y debemos irnos. Esa preparación de María, esa aceptación de la Virgen María, en esa docilidad, si fuese rebelde le hubiera dicho no, yo me quedo. ¿Y quién le dijo usted eso? ¿Y quién le dijo usted eso? Empiezan las preguntas que a veces, pues, ocurren. ¿Quién le dijo usted eso? Que tenemos que irnos, ¿por qué tenemos que irnos? No, no, me voy mañana. Sí, fue docil. Fue docil la Virgen María en ese momento y aceptó lo que había, lo que el ángel le había dicho a José. Y eso lo podemos observar en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, el versículo 13 hasta el 15. Ajá, y ese versículo usted lo va a preparar para el siguiente segmento. ¿Cuál es? Capítulo 2, versículo del 13 al 15 del libro de San Mateo. Y nos vemos en el siguiente segmento a través de Radio Natividad para todos juntos apreciar la palabra del Señor. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Agradecida de verdad con ustedes por reportar la sintonía a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividattv.com. Ah, y también con quienes han tenido la oportunidad de comentarnos a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios por cada uno de todos ustedes, por cada uno de todos los usuarios de Radio Natividad, bien sea a nivel radial, bien sea a nivel televisivo, y bien sea, bueno, quien tenga la oportunidad de conectarse desde Internet, desde www.radionatividattv.com. Bueno, también apreciado este instante para poder proclamar la palabra del Señor que habíamos indicado en el segmento anterior. El libro de San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 15. La huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 2 del libro de San Mateo, del Evangelio San Mateo, versículo del 13 al 15. La huida a Egipto. Allí es uno de los pasajes bíblicos donde aparece también la familia de Nazaret. Allí se menciona la huida donde el ángel se le manifiesta a José para que tome al niño y pueda salir. Claro, salvarle la vida al niño Jesús, salvarle la vida al Redentor del mundo. El niño tenía que formarse, el niño tenía que establecerse en esta tierra para que nosotros podamos ver la gracia que hoy día vemos. Gracias a ser enviado, gracias a que el Dios de la Misericordia lo envía a través de la Santísima Virgen María, lo acoge con la presencia de San José y forman los tres esta sagrada familia, gracias a esta presencia, pues nosotros hoy día nos podemos acobijar, reflexionar, mejorar, analizar y simplemente pues perdonar y darnos la libertad de poder vivir como ellos vivieron. Por supuesto, desde nuestra propia realidad, muy diferente a la realidad en la que ellos vivieron en ese instante, pero no cabe mucho la diferencia en cuanto al trato, la tensión, la mansedumbre, el amor, la paz, el regocijo, la atención, el proveer, el que seguramente la Virgen estaba orando para que le fuera bien a José, para que su hijo también se formara y se creciera. Y todos estos episodios la Virgen lo guardaba en su corazón, más en relación con Jesús, pero esta formación de familia es este punto a donde nosotros queremos llegar, o sea, a donde le invitamos a usted y nos invitamos a nosotros mismos a llegar a este nivel, a esta atención, a este abrazo, a este acosijo, a este recogimiento de bendición de Dios aquí en la tierra. Y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda por tendencias que quizás el mundo nos va robando y nos va diciendo que es lo mejor. No, realmente es esta formación única como Dios nos la ha hecho ver. Hombre, mujer los creó y de allí viene la descendencia. Esa descendencia pues que con Adán y Eva es allí donde surge, donde el Señor le da las mejores condiciones para que esta pareja que aparezca, es allí donde la creación, hombre y mujer, como dice mi esposa, Dios los creó para que se reproducieran en el mundo. Y estamos hablando de la familia de Nazaret y son características que, como dice mi esposa, pues no han pasado, que no han pasado de moda, que no. O sea, hoy nuestra realidad también tenemos que vivirla así como en su momento la vivió José y también la Virgen María, donde se comprendían, donde se entendían para poder tomar decisiones, para poder seguir, para poder continuar. Sabían que tenían un gran reto, tenían un gran compromiso, no solamente con Jesús, sino también con el Padre, porque los habían escogido, o sea, para ser los padres terrenales de su hijo, el cual pues iba a morir por nosotros y luego iba a resucitar. Entonces, tenemos que nosotros, tenemos ese compromiso también, no solamente con nuestros hijos, sino con Dios. Nuestros hijos pues son como Jesús, ¿sí? Como Jesús, donde nosotros tenemos que alimentarlos, vestirlos, darles cariño, darles amor, para que ellos pues también puedan florecer y puedan crecer en una familia de gran guía y después pues puedan formar una familia. Y en la realidad, en la realidad de nuestra esencia, luego cuando ya llegamos a nuestro espacio, a nuestro hogar, en donde nosotros vivimos, cerramos la puerta y quedamos los cuatro, los cinco, los tres, los dos, con quienes vivimos, bueno, ahí es donde realmente se ve que quizás hay faltas de respeto, que quizás hay gritos, que quizás hay molestias, que quizás hay ofensas, que quizás hay maltrato, que quizás maltrato verbal y también pues físico. También se puede ver que hay egoísmo, que hay envidia o que hay pereza o que hay fastidio. Pero estas cosas es nuestro espacio terrenal también. O sea, estas cosas, un sacerdote me decía, bueno Andrina, es porque estás aquí en vida. Si no es porque estuvieses, si no las estás viviendo es porque estuvieses arriba en el cielo, donde todo es la paz del Señor. Pero este es el reto, este es el reto donde tenemos que cambiar estas peleas y estas tendencias que no nos gustan o que a veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que sí queremos. Estas tendencias las tenemos que cambiar y las tenemos que retirar de nuestro entorno familiar. Hacer este sacrificio del silencio, así como lo hacía la Santísima Virgen María. Este sacrificio del silencio para que cuando haya alguna palabra ofensiva, Señor, yo te lo encomiendo. Cuando haya alguna situación que quizás a mí no me guste, Señor, te encomiendo. Ayúdame porque yo sola o ayúdame porque yo solo no puedo. Quizás cuando hay falta de comprensión o de comunicación o de entendimiento, porque a veces cuesta. Bueno, en el marco de la familia, uno de los dos debe marcar la pauta y guardar el silencio para que, Señor, te encomiendo. Ayúdame o sí, ayúdame, bien sea la dama o el caballero, porque yo sola o solo pues no puedo. Hay ciertos aspectos que guarda la Sagrada Escritura en cuatro momentos muy específicos donde hacen referencia a la familia de Nazaret en la palabra del Señor. Señor, en el siguiente segmento queremos hacer acotación sobre el otro momento, el otro episodio en donde se establece otra vez la familia de Nazaret, en donde se hace presente nuevamente la presencia del papá, la presencia de la mamá, en este caso de San José y de la Santísima Virgen María, frente a su hijo Jesús. Dentro de un instante. Vamos a escuchar esta melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La Emisora Católica del Táchira. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira. Por aquí nos llegan algunos mensajes a través del 0424 704 1430. Dice, felicitaciones, excelente programa. Saludos mis hermanos desde San Juan de Colón, familia Gutiérrez. Dios y María Santísima les bendiga siempre. Bueno, gracias a la familia Gutiérrez, el cual en este momento se comunica a través del 0424 desde San Juan de Colón. También por aquí nos llega otro mensaje, dice, Dios les bendiga. Gracias por el programa, tú y yo conociendo a Dios. Excelente. Que el Señor les bendiga a ustedes y a todos los servidores de Radio Natividad. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe a través de el número telefónico. Amén. Bendito sea Dios, la verdad que sí, por ustedes que están en la sintonía y que están recibiendo esta buena noticia a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividattv.com. Bueno, en el otro momento que es donde vamos a ver la presencia de la Sagrada Familia de Nazaret es cuando, pues, casualmente el niño se pierde y luego es hallado en el templo. Bueno, proclamamos la palabra del Señor del Evangelio según San Lucas, la buena nueva desde el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, desde los versículos 41 al 52. Sí, exactamente, desde el 41 al 52. La primera Pascua de Jesús. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana y al terminar la primera jornada, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los sacerdotes, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscan? No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Se ve en este pasaje bíblico, bueno, se puede apreciar esa parte humana de esta familia de Nazaret, conformada por San José, la Virgen y el niño Jesús. Por Jesús en ese momento. Me imagino la angustia. La desesperación. La desesperación que podía tener la Virgen María en ese momento al extraviarse el niño Jesús, al perderse Jesús. Sí, y es que en la caravana, cuando ellos lo buscaron, se dieron cuenta que el niño no estaba y tomaron la decisión. Vámonos a la ciudad de Nazaret, Jerusalén, porque seguro está allí. Nos vamos, nos regresamos. Y dejaron que la caravana se fuera y ellos se fueron nuevamente al pueblo, a la ciudad donde estaba Jesús. Y dice la palabra del Señor que al cabo de tres días, qué angustia tan grande, qué angustia tan grande para la Virgen María. Dónde está, dónde está Jesús, dónde está el primer día, la noche, el segundo día, la noche, el tercer día. Dónde está Jesús, dónde está mi hijo, dónde está. Han visto a mi hijo, dónde está esa angustia de mamá. Y San José, aunque aquí no lo muestra, pero fíjense que hace referencia a que el niño Jesús les obedecía. O sea, le obedecía a los dos. El niño Jesús fue creciendo en medio de ellos dos. Que también decía que como familia buscaron al niño Jesús, tu padre y yo te hemos buscado. O sea, están los dos presentes allí y hace la comunicación de la Virgen María con él. Tu padre y yo te hemos buscado. O sea, los dos hemos estado angustiados por ti. Esta presencia, esta unidad y que el niño les responda. Sí, ellos no apreciaron en el momento el por qué fue. Pero esta conversación y este encontrarse con ellos tres es a veces como nosotros nos podemos encontrar con nuestros hijos. Con nuestro esposo o con nuestra esposa, en sentido contrario. Y de los hijos hacia con nosotros. Esta comunicación que debemos tenernos. Que no es fácil, por supuesto. No es fácil. Hay momentos en el que sí es fácil comunicarse, pero hay momentos en el que no. Y por eso pues nosotros le pedimos la gracia al Espíritu Santo de Dios. Le pedimos la gracia al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Le pedimos la gracia a la Santísima Virgen María, a la familia de Nazaret. Que intervenga por cada uno de nosotros como familia, como hogar. Sí, que interceda también por cada uno de nosotros como familia. Pues necesitamos esa protección, esa energía. Necesitamos de la Virgen María, de San José y del niño Jesús para poder llevar a cabo el plan. Así como Él lo hizo con el Padre, ¿sí? Como lo hizo con el Padre Jesús. Cumplió el plan que el Señor le había encomendado. Así pues nosotros queremos también hacerlo como familia, como matrimonio. Llevar hasta lo último. Ese plan, ese proyecto que el Señor nos ha encomendado. Ese proyecto que traerá tropiezos, que traerá dificultades, pero también que va a traer muchas bendiciones. Muchas bendiciones si nosotros hacemos caso a lo que el Señor nos dice. O sea, hacemos caso a todo lo que Él nos indica. Porque una de las características que observamos a través de esta escritura es que siempre estuvo el ángel ayudándolos en todo. El ángel, el Señor les mandaba al ángel para que les indicara qué es lo que deberían hacer. Así nosotros lo tenemos también. Probablemente, como estamos tan atormentados, o sea, con tantas cosas, pues no escuchamos a esa persona que el Señor nos ha colocado para que nos guíe por el camino correcto, para que pueda darnos esa fuerza para poder seguir y avanzar en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pues sí, de verdad que ese es el punto realmente. Ese es el fin. Eso es lo que nosotros queremos transmitir hoy cuando ya se acerca el momento culmen que es el nacimiento del niño Jesús. Todavía no estamos en Navidad. Todavía no podemos decir Feliz Navidad. Sino estamos y continuamos en este camino de Adviento, en este camino de preparación para cuando llegue el niño Jesús. Y muy propicio, ¿verdad? En este instante nosotros hacer como esta reflexión cuando nos unimos como familia y vamos a recibir al niño Jesús. Nos acogemos el día 24 y el día 25 pues celebramos el nacimiento del niño Jesús. Pero nos acogemos el 24 y no podemos nosotros permitir tener esas distinciones entre nuestros mismos familiares o los familiares de Luis o los familiares de Andreina. Ojo, no estoy diciendo solamente lo de nosotros dos, sino como una pequeña representación. Es decir, que yo no me hable, que yo no le trate a uno de los familiares de Luis. En este caso, que Luis no trate o que Luis no se hable con uno de los familiares de Andreina. Entonces, no voy, me separo. Entonces, no, 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 no. Realmente, realmente no. Realmente este es el momento como que soltar estas pocas comunicaciones que tenemos y soltar esos momentos, esos malos momentos que decimos nosotros que son malos momentos, pero que en realidad son momentos de bendición porque pues permiten verme, analizarme y perdonarme y perdonarle a la otra persona para que este niño Jesús que se encuentra allí nazca en mi corazón y yo pueda vivir con la felicidad plena de que solamente él me otorga. La libertad de poder abrazar a la persona que me hizo daño. La libertad de poderle darle feliz Navidad a la persona que me hizo algún maltrato o algún rechazo. Y ese es el nacimiento que queremos que cada uno de nosotros podamos disfrutar este 25 de diciembre. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Muchísimas gracias de verdad por permanecer allí en la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com Somos para ustedes, pues somos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Queremos felicitar aquí, nos envían un mensaje a través de 0424 704 1430 y nos dicen buenas tardes para felicitar a José Alirio Moncada por un año más de vida, que Dios lo bendiga. Amén a el señor José Alirio Moncada por un año más de vida, de grata existencia. Y también pues queremos felicitar al Fray Alejandro de la Comunidad Mercedaria por un año más de esta orden sacerdotal, que el Dios Todopoderoso le siga colmando de bendiciones y bueno, y de mucha, de mucha, de mucha, de mucha bendición para que pueda seguir llevando este apostolado que Dios pues le ha encargado con cada una de las ovejas. Amén. Bueno, ¿qué otro momento, Luis? ¿En qué otro momento, amor? Existe la presencia de la Sagrada Familia según en la palabra del Señor. Sí, esto se encuentra también en el Evangelio de San Mateo, versículo 13, capítulo 13, versículo 55. Dice, Gloria a ti, Señor Jesús. El libro, el Evangelista San Mateo, capítulo 13, del versículo 55 al 58. Y es interesante, ¿no es este el hijo de? Carpintero. Ajá. ¿Quién era? José. ¿No es este el hijo de? María. ¿Quién era? La Santísima Virgen María. Y este, el que no era, no es este quién, o sea, este que le están haciendo referencia es Jesús. O sea, esta familia de Nazaret, o sea, ya la comunidad sabe que Jesús, que San José era el papá, que la Virgen María era la mamá y que él pues formaba parte de ellos dos como su hijo. Así también nos sucede a nosotros. No es este el hijo de Luis o el hijo de Andreina. No es este el hijo de Pedro en el caso de Luis. No es este el hijo de Pedro, el hijo del señor Francisco y de la señora María. No es este el hijo de Alexander y la hija de Amanda. No es este el hijo de Dios. en mejorar como familia, en aceptarnos como comunidad de familia, para luego darle oportunidad a los demás. Y esto lo decía el sacerdote en una homería, esto irradia a los vecinos. El buen trato que el esposo le dé a la esposa, el buen trato que la esposa le dé al esposo, el buen trato que se den entre los hijos, esto irradia a los vecinos. Si este no es nuestro, digamos, etapa, si no es nuestro momento, pues en este instante, si no estamos viviendo así, excelente. Porque por la gracia de Dios, pues vamos a permitirle que el Espíritu Santo de Dios habite, habite, habite en usted, habite en mí, para que transforme lo que se encuentra en ruinas y levante todo de nuevo. Atención, es excelente, porque si en ese instante hay contiendas, peleas, rivalidades, pues darle la gracia primeramente, darle el permiso primeramente al Dios de la vida para que entre en mi hogar, pedirle la bendición al sacerdote, rociar agua bendita en nuestro hogar, para que entre la presencia del Señor en nuestro hogar, para perdonar primero al esposo, perdonar a los hijos, perdonarme a mí misma, para que entre esta familia de Nazaret a mi hogar y tener este modelo a seguir y que podamos, pues juntos, tú y yo, juntos, podamos construir esta familia de Nazaret. Decía en un libro, este, los problemas de hoy son los testimonios de mañana. Podemos tener muchos problemas, muchas situaciones de pareja, de matrimonio, pero eso, si nosotros buscamos al Señor y buscamos la sabiduría del Padre, pues van a ser testimonios para otras personas. Y vamos a escandalizar, como en algún momento, pues, en Nazaret se escandalizaron cuando Jesús empieza a hacer milagros, ¿sí? Los vecinos se escandalizan cuando, mira, y este no era el que, el hijo de María, o sea, lo veían así tan, el hijo de María, tan poca cosa, María y José. Ajá, el hijo, este no es el hijo del carpintero, este no es, o sea, este es el hijo del carpintero, ¿qué vas a ver el hijo del carpintero hablar de las cosas de Dios? O, este es el hijo de María, ¿qué vas a ver este niño hablar cosas de Dios? ¿No es este el hijo de ellos dos? Pero mira, aquí, y quiero quedarme con este versículo, el 58, dice, y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Y así nos puede pasar a nosotros, como familia, como esposos. La gente puede ser que no vaya a creer lo que usted le puede decir, las cosas que usted puede hablar de Dios. Por eso es. Por eso es que no se hacen los milagros, por eso es que a veces nos cuesta evangelizar a nuestros propios familiares, tíos, sobrinos, hermanos, ¿sí? Sí, entonces, pues, como no nos paran, salimos y proclamamos en otro lugar. Por eso dice, en otra palabra del Señor, por eso menciona de que coloquemos el mar, la red, tirémosla hacia el otro lado de la barca. O sea, vamos a seguir evangelizando, vamos a evangelizar. Por supuesto, el trabajo inicial es con nuestra familia, pero todo empieza desde mí, desde yo, o sea, desde mi interior. Cuando yo decido perdonar a esa tía, a ese tío, a mi esposo, a mi esposa, a ese primo, bueno, a todos los que forman este contorno familiar, los familiares también, los hijos también y los vecinos también, para que podamos vivir todos juntos en una comunidad. Y cuando esto suceda, cuando yo decido vivir el cielo de Dios aquí en la tierra, entonces tendré este paraíso terrenal aquí mismo y lo voy a vivir aquí mismo. Es que es interesante este mensaje que me ha gustado mucho, la verdad. No seríamos capaces de tocar el cielo si Jesús no hubiera tocado la tierra. Es decir, esta comunión que el Señor quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra es difícil porque pues nuestra condición humana no nos permite vivir con la facilidad como se viviría arriba en el cielo. Es que hasta Jesús también en su momento también fue apedreado, también fue ultrajado de los vecinos, de los amigos, de aquellos que en algún momento le dieron la entrada con palmas, a los días siguientes pues lo crucificaron. Y entonces nos puede pasar a nosotros como familia, como esposos, que nos crucifiquen en el lugar donde usted se encuentra en este momento. Pero es allí donde tenemos que pedirle la sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para poder nosotros tirar las redes en otros lugares. Probablemente allí no iremos a hacer el milagro, la transformación de nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos. Pero el Señor nos tiene otros lugares más apreciados para poder llevar la palabra de Dios. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. ¡Excelente! De verdad, gracias por estar allí, atento a toda la transmisión de Radio Natividad, a todos los programas de Radio Natividad, que por cierto, esta semana culmina la programación especial que ha dispuesto Radio Natividad para cada uno de ustedes, como lo es Camino a Belén. Esta noche los esperamos a partir de las 8 de la noche, en Camino a Belén, el cual pues vamos a ir desarrollando, esos temas del tiempo de Adviento, porque es un tiempo de preparación, un tiempo donde vamos a estar allí también preparándonos, ¿para qué? Para recibir al niño Jesús. Prepararnos, nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Y luego, seguidamente de esta semana, ya a la semana entrante, por gracia de Dios, aquí en Venezuela, nosotros tenemos la oportunidad de realizar lo que llamamos Misa de Aguinaldo, es decir, una novena hermosa, en donde pues nos preparamos aún todavía más, en donde disponemos nuestro corazón, en donde si tenemos todavía esa pequeña dureza de no perdonar a quién, a quién me hizo daño, pues entonces tenemos esa oportunidad nuevamente para poder decirle al niño Jesús que habite en mi corazón. Y retomando la idea de qué nos deja como enseñanza la Sagrada Familia de Nazaret, pues nosotros podríamos como resumir que realmente pues nos enseña el significado de la comunión, el significado del amor, nos enseña el significado de la sencillez, de la belleza, de la comunidad, de la comunicación entre ellos dos, del amor entre ellos dos, para repartirlo con su niño, con el niño Jesús, y vivir en esta comunidad de familia. En la palabra del Señor nosotros visualizamos que el niño Jesús les obedecía, les atendía, y esto pues no creo que sería como suele suceder realmente, con esta dureza a veces que nosotros, o con estas imposiciones que nosotros a veces damos. También nos enseña el significado de lo dulce y de lo irreemplazable, que es la pedagogía de la enseñanza, de la fundamentalidad, o sea, de este sentir tan supremo que es realmente incomparable en el plano social, como lo es la atención, el cariño, el amor, de verdad que son palabras que se dicen, se repiten, se escuchan, pero hay que vivirlas, hay que llevar esto, esta teoría, hay que llevarla a la práctica, y en la práctica nosotros podemos expresar que la grandeza de Dios de verdad es inmensa cuando le decimos ese sí al Señor, cuando pues decimos perdonar, y cuando de verdad agachamos la cabeza y reconocemos cuando fallamos. Bueno, amén, y estas son unas de las características de la familia Nazaret, que bueno, como dice mi esposa, vamos a colocarla en práctica, que no solamente se queda allí en las escrituras, sino que también nosotros la llevemos a nuestro hogar y la podemos implementar. ¿Implementar para qué? Para tener mayor beneficio, para tener mayor tranquilidad, para tener paz, alegría, gozo en nuestro hogar, y para tener por supuesto esa armonía no solamente con Dios, sino también con nuestros hijos, nuestras esposas. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela. Y detrás de los micrófonos, mi esposo Luis Martínez, con el 48.273 de la Universidad Central de Venezuela. Y mi esposa Andreina Camargo, con el 48.261. Recordándole que a las 8 de la noche tendremos camino a Belén, para que estén allí en sintonía con nosotros y estamos tocando temas del tiempo de Adviento. ¿Necesarios para qué? Para la preparación. Para esa preparación del día 25, que es cuando nace realmente el niño Jesús. Estamos en la tercera semana. Ya estamos. En la tercera semana. Ya estamos disfrutando de la tercera semana del tiempo de Adviento. Nos queda, bueno, esta semana completa. Y ya en la semana entrante podemos decir que gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad presentó 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 Gracias.